bienvenidos a un nuevo vídeo de opinión más información hoy os traigo temas variados como es habitual en el canal que van desde este acuerdo que se está hablando y que está empezando a sonar y que puede tener bastante sentido por supuesto profundizar en él dentro del vídeo estamos hablando de sega y xbox que podrían llegar a convertirse en el segundo ea play pero por otro lado también os traigo el récord brutal nuevos números de ensueño de la híbrida de nintendo switch que no sólo tiene un crecimiento brutal a nivel anual en hardware sino que por supuesto también en venta de videojuegos es decir en software por otro lado tenemos detalles interesantes también de uno de los exclusivos presumiblemente que llegarán en este presente 2021 para ps5 os estoy hablando de gran turismo 7 y por supuesto también profundizaremos en toda esta información así que eso os parece vamos a meternos en materia vamos allá y vamos a empezar con gran turismo 7 uno de los títulos exclusivos más ilusionantes que va a llegar a ps5 en los próximos meses y es que como bien he comentado está previsto para este 2021 si finalmente no hay ningún tipo de retraso que hay que tenerlo claro en este año los números de que un juego se retrase son muy muy altos full y phone digital confirma que retomará el estilo de la saga tradicional kazu nori yamauchi presidente del estudio ha comentado algunos nuevos detalles en una entrevista a octane donde cree que los fans más veteranos sentirán nostalgia con el próximo título para ps5 vemos gran turismo como un juego de vanguardia hemos incorporado nuevos retos con cada cambio de generación es por eso que cada serie tiene sus propios fans pero a veces los cambios son una sorpresa para los diferentes usuarios por ejemplo con gran turismo sport abordamos el reto ahora en escala de los esports con nuestro primer videojuego dedicado al online pero hay quien consideró esto muy extraño yamauchi revela que gran turismo sport tiene 9,5 millones de usuarios y que si bien no empezó vendiendo tanto como otros gran turismos este apoyo fue creciendo a lo largo de los tres años con gran turismo sport creo que logramos alcanzar nuestro ambicioso diseño es por eso que gran turismo 7 vamos a incorporar elementos de gran turismo sport como los campeonatos además de recuperar la experiencia completa tradicional de gran turismo 1 y 4 para dar el mejor gran turismo disponible los fans de los antiguos gran turismo se sentirán muy nostálgicos se analiza un poco las palabras del director del líder no de este maravilloso estudio podemos entender que va a hacer como una especie de híbrido es decir va a la esencia de lo que ha sido históricamente un gran turismo ya sabéis la saga de conducción por antonomasia de la consola playstation y va a intentar coger esa esencia esa magia tradicional pero incorporando también lo que han aprendido gracias a la aventura gran turismo sport evidentemente un videojuego enfocado al multijugador evidentemente un videojuego de conducción enfocado a los y sports dicho esto yo no soy muy fan de los videojuegos de conducción pero sí que creo que es muy importante que son y playstation vuelva con lo que es gran turismo y vuelve a competir contra precisamente valga la abundancia la competencia que con fuerza motor sport con fuerza horizon pues tiene bastante chicha para poder intentar batallar esto me parece una buena noticia ya sabéis para mí la competencia siempre es maravillosa y en el mundo de la conducción pues evidentemente también y creo que también es importante para que son y playstation vaya dando más variedad dentro de sus exclusivos que es uno de los objetivos que estoy viendo que están intentando y están consiguiendo cuidado ahí con ps5 recordáis ps4 maravillosos los exclusivos pero sobre todo tenían un género como que muy común faltaba más variedad pero ahora tenemos con poquitos exclusivos esa intención de dar variedad y por supuesto gran turismo un gran turismo a la altura será muy importante para darla y por supuesto para disfrutarla y seguimos para bingo con nintendo que ha publicado esta misma mañana su informe financiero para los nueve meses que terminaron el 31 de diciembre y para sorpresa de nadie la gran nene ha tenido un trimestre navideño de auténtica locura en el periodo de octubre-diciembre nintendo switch ha vendido la friolera de 10 millones de consolas en todo el mundo para un total de consolas que ya rozan los 80 millones a lo largo de su vida útil en su página de inversores nintendo sitúa las ventas totales de nintendo switch en 79 como 87 a fecha de 31 de diciembre si tenemos en cuenta que sus ventas a finales de septiembre fueron 68,3 millones sabemos que la compañía ha vendido 11,5 consolas en tres meses lo que supone una cifra brutal para un único cuarto del año de hecho nintendo tenía previsto vender 24 millones de consolas en todo el año fiscal y esto después de haber elevado las previsiones iniciales pero ya han superado dicha cifra de abril a diciembre nintendo switch ha vendido 24,1 señala la gran nene en su informe es por ello que la compañía le va sus previsiones anuales nuevamente ahora hasta los 26,5 millones de unidades para un total de 82,2 consolas de nintendo switch vendidas para abril todo esto siempre y cuando se cumpla la previsión estamos hablando el cierre del año fiscal y ya sabéis la importancia que tiene todo esto ahora vamos también con software y es que si hacemos una comparación anual nintendo registra unas ventas acumuladas de unos 11.064 millones de euros que suponen un crecimiento del 37% con respecto a sus cifras de hace un año si nos centramos en el software es decir la venta de juegos nintendo ha incrementado de manera anual un 43% lo cual me parece una locura ya que partimos de la base de que nintendo vende de manera estrepitosa ya no sólo consolas sino por supuesto videojuegos y ya no sólo exclusivos también entramos en que puede competir de tú a tú en el territorio independiente contra la gigante steam en este caso yo siempre pongo el mismo ejemplo de la locura de lo que venden los exclusivos de nintendo si hasta mario party se te planta con 15 millones de unidades vendidas no entonces partimos de la base de que el éxito de nintendo es por todas bandas si es que hasta en el mundo de los móviles nos hablan de que han tenido un incremento del 13,8% recordar que ellos también ofrecen contenido para el mundo de los móviles y nos dicen que han obtenido unos beneficios de 42 mil millones de yenes cosa que me parece una absoluta locura dicho esto como siempre primero de todo celebrar en la salud de la gran nene porque es una compañía que ya nos hemos olvidado que la memoria es muy selectiva y rápidamente pasamos página pero con wii u estaban en una crisis y teníamos una sensación de miedo de que podrían llegar a dejar lo que es incluso el mundo del hardware algo que por suerte y según nos han dicho algunos dirigentes como propio regifilms esta consola era muy decisiva y suerte hemos tenido que lo esté petando misma sincera enhorabuena a los compañeros de nintendo y a toda esa comunidad que por supuesto disfruta de esta maravillosa consola y ahora vamos con ese acuerdo con esa unión entre sega y xbox que ya sabéis que da la sensación de que es una historia de amor que se lleva cociendo desde el final de drinkas como bien sabéis los compañeros de sega cuando dejaron el mundo del hardware después de aquel fracaso de una consola para mí maravillosa de una consola para mí avanzada su tiempo encontraron en microsoft encontraron en xbox una especie de sucesor espiritual y con el tiempo hemos visto una relación buenísima y por supuesto esto ahora da la sensación de que está llegando a un nuevo nivel ahora bien de momento no tenemos confirmación os estoy hablando de una información que llega a través de reddit que ha hecho volar la imaginación y han comenzado las primeras especulaciones alrededor de un trato exclusivo de xbox y sega para que esta segunda siga añadiendo sus juegos a la misma sin paz con su propia sección exclusiva encima hemos visto algunas cositas dentro de lo que sería la propia interfaz de xbox donde realmente se ha tenido un apartado totalmente individual eso sí esto no estaría dentro del game pass por lo menos de momento ahora bien si entramos a analizar todas las opciones y todas las posibilidades y todos los movimientos que hemos tenido con la propia sega dentro o llevando sus juegos por decirlo de alguna manera a xbox sí que estamos viendo muchos acuerdos y que estamos viendo muchísimos videojuegos es decir yakuza hace relativamente poco ya no sólo tiene un acuerdo con este yakuza 7 para llegar con exclusividad temporal a la nueva generación sino que hemos visto cómo está llegando toda la saga remasterizada al xbox game pass evidentemente ya sabemos de sobra que sigas una especie de socio principal para llevar sus diferentes títulos al xbox game pass esto se lo hemos visto desde hace mucho tiempo yo recuerdo incluso que han llevado sonic cd y algunos títulos de mega drive con este rollo ya sabéis de retrocompatibilidad que salieron en 360 y tal yo personalmente creo que este acuerdo se puede dar y simplemente y lo que se está escuchando por ahí porque yo entiendo que mucha gente que quiere fantasear más de la cuenta y esto tampoco es bueno recordar que el tema del hype a veces también hace más mal que bien pero en esta línea en esta dirección de momento nos tenemos que olvidar de la compra en el caso de sega por parte de microsoft porque sí que es verdad que tenemos una información sobre la mesa respecto a que un bombazo se nos viene en una compra de un estudio grande de un estudio de una distribuidora grande pero de momento con sega lo que se oye entre bastidores no es ese tipo de acuerdo es básicamente una llegada todavía más firme un acuerdo todavía más firme para que sus títulos lleguen al xbox game pass con mayor regularidad y con un espacio tiempo más reducido que el que estamos viendo inclusive en estos momentos prácticamente sería un acuerdo común ea play 2.0 y aquí tenemos que entrar que tiene sentido bastante información que se dio hace un tiempo relativamente escaso porque francamente si estamos a 1 de febrero pero en el mes de enero han pasado muchísimas cosas entre esas cosas la información de que ellos buscaba sumar distribuidoras para el xbox game pass os acordáis los rumores de ubisoft que iba a llevar el uplay plus de momento o el ubisoft plus que se ha cambiado el nombre es verdad pero tiene sentido en base a toda esta información que sega pudiera ser esta distribuidora que junto a electronic arts llevará sus juegos con un acuerdo de fidelidad al xbox game pass como siempre vuestro like y vuestra opinión importantísima en el canal si os ha gustado el like si os ha gustado el dislike cualquier cosa que queráis comentar como siempre sabéis que me encanta y nada más sigamos disfrutando juntos de los videojuegos hasta la próxima chau